La presidenta municipal Juanita Alonso Marrofo dio a conocer que están por firmar un convenio con la Secretaría de Turismo para que regresen Los Ángeles Verdes a la isla. Estarían con los paramédicos en la unidad de emergencias que entraría en funciones en breve en la zona oriental de la isla. Son de mucha utilidad para el turismo y locales cuando sufren alguna falla mecánica sus vehículos. Así es, ya estamos trabajando en el convenio por nuestra parte, ya ha sido revisado por la parte jurídica, ya se turnó a Los Ángeles Verdes para que en breve estemos firmando este convenio tan importante, puesto que somos un destino turístico de primer nivel, así es que debemos de tener todos estos servicios que son de primer nivel. Los Ángeles Verdes, ustedes saben que ayudan precisamente en las áreas más alejadas, tienen ya, cuentan con una app por medio de la cual pueden ellos desde ese momento capturar el incidente que esté sucediendo y darle seguimiento a todos los incidentes. Así es que, pues en fechas próximas ya estaremos, esperemos que sea para la inauguración de la unidad de emergencia que tenemos en la parte oriental de la isla. Precisamente andamos ajustando el convenio porque normalmente es combustible con lo que se les apoya y bueno, en la unidad de emergencia sería el lugar ideal para que pudiera ser la base. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.